Asumo que sí ¿Me habló? ¿Siempre habla esto? A mí nunca me había parecido eso A mí tampoco me había hablado nunca De hecho nos pidió Para grabar Cada uno tuvo que poner continuar La primera vez que lo ve Dice grabando Dice grabando Bueno, asumamos que es así ¿Ven mi pantalla? Sí Muy bien, estamos entonces en la unidad 12 Mario de acá dio la escuela austríaca Y la escuela norteamericana Y no sé si habrá llegado a dar Una valoración del marginalismo Igual está en el mosaico correspondiente Algo ya escrito La unidad 12 Recuerden ustedes Está en el periodo En la parte quinta del programa Periodo de perfeccionamiento analítico Y ahí es donde estamos A esa altura estamos Los contenidos de esa unidad Son los que están escritos acá En rojo están los que dio Mario En negro están los que abarcaría Esta presentación Y en azul están los que Están subidos al Al mosaico correspondiente Que tendrán que leer Por las suyas Y sobre los cuales Podrán hacer Todas las consultas del mundo Habidas y por haber En los foros correspondientes Bueno Comencemos por Entonces la figura De Alfred Marshall Que es Prácticamente de la misma generación Que Givens y Valras Un poquito más joven que ellos Nació en 1842 Y murió en 1924 Esta es una foto Tal vez la más antigua De Marshall Ahí debería tener Unos 30 y algo de años Mirada límpida Que mira el futuro Nació en Clafam En un suburbio londinense Así que era inglesa Hasta los tuétanos Su padre era cajero De banco Y quería Un hombre muy pietista Muy Ferviente religioso Y quería que su hijo Siguiera esa O sea que se ordenase Como clérigo Como Malthus Cosa que el joven Marshall No le interesaba La gran pasión De su niñez Y adolescencia Fue las matemáticas Y entonces Gracias a ellas Y al apoyo De un tío Que se había hecho Millonario en Australia Con la época De la fiebre del oro Pudo ingresar A estudiar en Cambridge En el St. John's College Lo cual supuso Una ruptura Ideológica Y probablemente Afectiva Con Con su padre Era muy Aventajado Digamos De esta generación De economistas Neoclásicos Era el mejor Matemático Y además Las matemáticas No solo le permitieron Revolver su vida Sino que también Devolverle el préstamo Que le había hecho El tío Porque Se empezó a preparar A sus mediocres Compañeros De Cambridge Que tenían Obviamente Nombres prestigiosos Pero no entendían Nada de matemático Y les cobraba Por eso Se graduó Con honores En 1865 Es decir A los 23 años Y Comenzó a estudiar Ética Y en 1867 Afligido Por la situación De los pobres Comenzó a estudiar Economía política Por las suyas Primero Y después Ingresó En un curso Académico Y que leyó Bueno John Stuart Mill Los principios de economía De ahí pasó a Ricardo Consiguió acceder A cargos docentes En la universidad Donde se había graduado Pero como contrajo En las Que es un cargo docente Intermedio Se cae Se casa Con Mary Paley Que había sido Ex alumna suya Y como los fellows Tenían que ser solteros Se tiene que ir De Cambridge Mary Paley Ahora podemos ver El primer libro Importante de Marshall Está escrito En colaboración Con su mujer Y Historiadores En pensamiento económico Debaten si Ella colaboró Con él O si fue al revés Después de varias Visitudes Que mencionaremos Más adelante Regresa a Cambridge En 1885 Y ahí Será profesor Hasta su jubilación En 1908 A partir de ese momento Se dedicará A la investigación Pública Y bueno Es el fundador De la escuela Inglesa De economía Neoclásica Que no pudo ser Genos Por su muerte Temprana Que se va a llamar Escuela de Cambridge Ese es el texto Que escriben En colaboración De Economics By Alfred Marshall Y Mary Paley Marshall Recuerden ustedes Que en Estados Unidos Y en Inglaterra Bueno Las mujeres Al casarse En el mejor de los casos Agregan el apellido Del marido Muchas veces Pierden el propio Digamos O al menos En el siglo XIX Era así No se conocerá Ahora Tal vez la señorita Lo Bosco Después en el intervalo Nos pueda Ilustrar sobre Esa situación Ahí tenemos Una foto De Marshall Ya maduro En su Larguísima carrera Produjo 82 publicaciones Incluyendo libros Artículos Clases Conferencias Y testimonios Porque fue Asesor Del Parlamento Británico En varias ocasiones Subo la más importante Desde 1890 Los Principles Of Economics Aunque Había toda una tradición Oral en Cambridge Porque él ya lo venía Enseñando desde antes Ahí está el facsímil De la primera edición Macmilli en Lanco 1890 Volumen 1 Fue además de ser Productor de conocimiento Al Cine Schumpeter Fue Economista de economistas O sea fue Profesor de Numerosos personajes Pero entre ellos Dos De sus más célebres alumnos Arthur Pigou Y John Mayer Keynes Y según comenta Schumpeter En su libro Durante casi 40 años Economistas de todo el mundo Discutieron Y desarrollaron Temas Que Marshall Había planteado En Su obra De 1890 Un elogio importante Este es el plan de la obra Está estructurado Como el texto de Smith En seis libros Y sería básicamente Lo que hoy Digamos Hasta Lo que hoy sería Un texto de microeconomía Examen preliminar Algunas nociones fundamentales Estudio de las necesidades Y satisfacción Los agentes De la producción Tierra, trabajo, capital Y organización Aquí aparece por primera vez La génesis del factor empresarial Como diferente al factor capital Relaciones generales De la demanda De la oferta Y del valor Que es donde trata el tema Del equilibrio parcial Y la distribución De la renta nacional Un enfoque micro De la teoría de distribución Apéndices Teóricos Y el apéndice matemático Está al final Es muy interesante Cómo Marshall escribía Porque El libro es texto puro Digamos Y en las notas al pie Están los gráficos Y la parte matemática Está Al fondo En un apéndice matemático Así que El libro Admitía tres niveles De lectura Para los No académicos Digamos Para los hombres cultos Simplemente La lectura De la parte literaria Que es brillante Por otro lado Otro segundo nivel De lectura Era esta Y la gráfica Como ilustración De lo que intenta exponer Y la tercera lectura Seguía Ya incluyendo La parte matemática Para los Colegas Y estudiantes Y esto es así Porque el objetivo De Marshall Era llegar Al hombre De negocios No Académico Natura Non facit saltum Es el lema Que aparece Como si fuera El subtítulo Es una expresión Latina Que quiere decir Que la naturaleza No da saltos Y viene a propósito Del tema Del uso Del cálculo Infinitísimo O sea que Los cambios Que Marshall Considera Son cambios Pequeños Y graduales Habíamos dicho Que de las matemáticas En las cuales Se graduó Marshall Pasó al estudio De la ética Era un hombre Bondadoso Y tenía como objetivo Contribuir En la medida De sus posibilidades Al mejoramiento De las condiciones De personas Especialmente De las personas Pobres Que descubre En sus paseos Era un gran Caminante Por Londres Los barrios bajos De Londres Entonces Tenía En su grupo De amigos Decía Si yo pudiera Haría tal cosa Si yo pudiera Haría tal otra Entonces un amigo De él Se burlaba Y le decía Que hablaba de esa manera Porque no sabía nada No entendía nada De economía Cualquier parecido Con la realidad actual No es coincidencia Entonces esto Lo impulsó A comenzar A leer economía Empezó a estudiar economía Por el texto De John Stuart Mill Que en ese momento Era uno de los más Importantes economistas Vivientes Ingleses Y Stuart Mill Pasó a Ricardo Ahora Como matemáticos Descubrió inmediatamente Las posibilidades De traducir En símbolos Matemáticos Y en gráficos Lo que ambos autores Postulaban Y esto es lo que va a ser Primero empieza Digamos Graficando O matematizando A Ricardo Y a John Stuart Mill Básicamente Y después Comienza a crear Su propio sistema Habiendo descubierto La economía Se dedicó a ella Con el mismo Ahínco O pasión Con que antes Se había dedicado A la matemática En 1868 Es decir Un año después De empezar a estudiar Economía Por su cuenta Como autodidacta Se matriculó No tengo el dato En donde Para cursar Estudios regulares De la disciplina Después fue Desegnado Fellow En Cambridge Y formó Alumnos comunes Y otros Para ingresar Al servicio Colonial Británico En 1875 Viajó A Estados Unidos Para estudiar Los efectos De los aranceles En una economía En una economía Ustedes saben Que después Del triunfo Del norte En la guerra Civil Española En la guerra Civil Norteamericana De De 1861 En 1865 El presidente Fue Ulises Tegrant El general Victorioso De este conflicto Que impulsó Políticas Proteccionistas Para proteger El desarrollo De la industria Del norte Digamos Y eso duró Casi Hasta la primera guerra Este es un dato Interesante Que muestra El carácter Proteccionista De Estados Unidos Respecto De su desarrollo Industrial Que obviamente No se daba Ni atrás Es paradojal Tal vez no Que después de esto Estados Unidos Después de la primera guerra mundial Se convirtió En un impulsor mundial Del libre comercio Aunque no lo había practicado En puertas adentro En 1877 Contrae matrimonio Con Mary Paley Que había sido Una ex alumna Azul Que le va a sobrevivir Durante bastantes años Y aquí aparece Un dato interesante De la misoginia De los hombres públicos De ese momento Porque No quiso Que su esposa Se doctorase Felguson Dice Esto de que Ella colaboró Con su marido En el primer trabajo Y mientras que De Pablo Sustiere Que fue al revés Que fue Marshall El que colaboró Con su esposa Bueno Eso Nunca lo sabemos Como las normas De Cambridge Impedían a los fellows Casados De ejercer la docencia Por lo tanto Marshall tuvo que renunciar Y pasó a enseñar En Bristol Que es un puerto Inglés En el recientemente fundado University College Donde Él y su mujer Enseñan economía política Allí publican En 1879 Esa obra Cuyo portada Vimos Recién Economics of Industry El neologismo Economist Lo populariza La Marshall Después de MacLeod y Jimons Como hemos visto Por analogía Con las ciencias físicas Así que Es uno de los que Impulsa el abandono De la expresión Política Lecón Llegó a ser Director De ese instituto De University College Al que dimitió En 1881 Después estuvo Un año en Italia Y volvió A la universidad En 1882 Como catedrático En 1883 Después de la muerte De Arnold Choinby Que dictaba Economía política En el Value College De Oxford Le ofrecieron Ese puesto O sea que Antes de estar En Cambridge Estuvo en Oxford Por dos años Cuando dejan Sin efecto El impedimento De Digamos Del casamiento Vuelve En 1885 A Cambridge Hasta 1908 Como dijimos Hace un rato En el Mismo año De 1879 Un amigo De Marshall Edita En forma Privada Dos textos Donde Las matemáticas Y la gráfica Abundan No son Libros Que se difunden Sino que son Textos De circulación Interna Podríamos decir Para distribuir Entre los centros Educativos Superiores De Inglaterra Y algunos Del continente Poor Theory Of Domestic Value Y Poor Theory Of Foreign Trade En donde Traduce a símbolos Matemáticos y Geográficos Cartesianos La teoría De los valores Internacionales De John Stuart Sobre todo En el segundo De los libros Presentando Lo que después Será la famosa Curva De demanda Recíproca Estos textos Recién Fueron editados En forma pública Por la London School of Economics En 1930 Y esto Da entonces Espábulo A la idea De que Marshall Es también Uno de los fundadores Del pensamiento Neoclásico Pues son casi Contemporáneos A los textos De los tres fundadores De la época O sea Él no se inspira En los Economistas Que hemos Mencionado Sino que En forma independiente Llega a conclusiones Similares Marshall Marshall Demoraba Las publicaciones Porque era temeroso Tenía miedo De equivocarse Y por lo tanto Antes de dar A la imprenta Sus textos Estos estaban Sometidos A intensa discusión Muy trabajados Muy relaborados Etcétera Entonces Muchas de sus Innovaciones O aportaciones Se conocían Por tradición oral Como dije antes Porque en sus clases Las impartía Y las discutía Con sus alumnos Un intercambio fructífero Del que Valras por ejemplo No pudo disfrutar Como hemos dicho En la clase pasada Por esto se sabe Esto de la De la Utilidad marginal Subo lo más importante Es de 1890 Los famosos Principles of Economics Que conocieron Ocho ediciones En vida del autor La última De las cuales Es de 1920 Y una edición Póstuma Que es la que circula La traducción Castellana Disponible Desde los principios Es del año 1957 Y fue hecha Por la editorial Aguilar Bueno En la tercera edición Existiendo otra edición Posterior De 1963 La primera edición Era de 1948 Así que Eso es lo que tardó En llegar al español Digamos De 1890 A 1948 Dicha editorial Obviamente No No existió Durante mucho tiempo Ahora volvió a aparecer Y el texto No ha sido Reeditado Circula una edición Del Fondo de Cultura Económica Que se llama Obras Escogidas En la cual Hay fragmentos De los principios Yo tengo Un texto Fotocopiado Que es Esta edición Del 57 Por Cortesía De la Antigua Bolsa De Comercio Que me permitió Fotocopiar El libro Que ellos lo tenían Intacto Digamos De todos sus trabajos Que suman Cerca de 90 Como dijimos Entre libros Artículos Clases Conferencias Hay Además de lo que hemos mencionado Hay otro que se destaca Un artículo de 1896 The old generation of economists And the new Industry and trade En 1919 Y en 1923 Money, credit and commerce Donde aparece La aportación Marshalliana A la teoría monetaria Muy tardíamente Digamos Porque ya Formaba parte Del saber común De los economistas Británicos Del momento Blau dice En su texto En la década De los 80 Que Principles of Economics Era el único texto Que vendía Centenares de ejemplares Por año En el caso británico Y dice que es el único Bueno No lo creo Porque también Las obras de Edmido De Ricardo O de Marx Se siguen vendiendo Aunque su interés Es más bien histórico El caso de Marshall Es distinto Porque su obra Está en el núcleo De la economía moderna De hecho Muchas de las cosas Que se imparten En numerosas materias Reproducen hoy Contenidos de Los principios de Colombia Además de sus publicaciones Están las clases Que son tan importantes Como Las mismas ¿Por qué? Porque como dijimos Hace un rato El objetivo de Marshall Era dirigirse Tanto al estudioso De la economía Como al hombre De negocios Por eso le dio Ese diseño Tan particular A su texto En sus textos Las matemáticas Estaban de alguna manera Ocultas No figuraban En el cuerpo principal Del texto Sino que se incluyen En forma de notas Al pie de página O bien directamente Como apéndices Matemáticos Porque su objetivo Era que el hombre Sin formación matemática También Pudiera entender Economía Entonces Si bien tenía Esa preocupación Por difundir La ciencia económica Por otro lado Es un economista De economistas O sea Un formador De profesionales Como dijimos antes Bueno Es el fundador De la economía De la escuela De Cambridge Y contribuyó A la profesionalización De la profesión Probablemente El mayor medida Que va atrás Por Por el espacio De interlocutores Que pudo formarse Y porque muchos De sus discípulos Después terminaron Siendo docentes En otras prestigiosas Universidades inglesas Bueno Aquí está Lo que decía Schumpeter En los años 40 Del siglo XX Dice que En los 30 años Siguientes A la publicación De la primera edición De los principios Los economistas Estuvieron desarrollando Temas marshallianos Lo cual De alguna manera Es el mayor homenaje Para este hombre Dos generaciones De economistas Se ocuparon De desarrollar Investigar Y profundizar En torno A los esquemas Que Marshall Había planteado Ya en una fecha Como 1888 Es decir Dos años antes De la publicación De los principios Herbert Fox El otro economista Escribía La mitad De las cátedras De economía Del Reino Unido Están ocupadas Por sus discípulos Y la participación De estos En la instrucción Económica general En Inglaterra Es aún mayor Que esto Esto está Escripto En el texto De Ekelu Y Eber ¿Quiénes formaron La escuela de Cambridge? Bueno En primer lugar Arthur Cecil Pigou Quien desarrolla La economía Del bienestar A partir De los estudios Marsalianos De las imperfecciones Del mercado O sea Es un economista Que desarrolla Hasta los estemos Lógicos Temas marsalianos Después Dennis Dennis Robertson Holm Hombre muy basado En teoría monetaria Que después Se enfrentaría Con Keynes De hecho Robertson Es el autor De la expresión Trampa de la liquidez Ya lo veremos Oportunamente El mismo Keynes Que fue el alumno Preferido De Marshall Según lo que Dijo su esposa Por eso Cuando muere Marshall En 1924 Mary Palais Le pide a Keynes Que escriba Su necrólogo Y bueno Joan Violet Robinson Nacida Maurice de soltera Autora De la teoría De la competencia Imperfecta Cuyo impulso Inicial También lo dio Marshall Una nota De la última edición En vida De el autor Esa demora En publicar Esa inseguridad Paradoxalmente O tal vez no Nos aportó Una serie de obras Que son de una elegancia Y una exactitud Que de alguna manera Contribuyen a explicar La gran influencia Del pensamiento Marshalliano En la corriente Principal De la teoría Económica Era Prácticamente Inatacable O sea Bajo la idea De aceptación De los supuestos Del modelo Que planteaba No dejando Flanco Alguno A la crítica Obviamente Es un placer Leerlo Era un gran Manejaba El lenguaje Muy bien Tanto Más que Keynes Su principal discípulo Marshall Era un eludito Porque no solamente Sabía de teoría Económica De matemáticas Sino de muchas Otras disciplinas A la manera Por ejemplo De una dance Mi Entonces su obra Está mechada De muchos jugosos Comentarios Datos históricos Referencias estadísticas Etcétera Obviamente que Apoyen Sus ideas Esta foto Es de cuatro años Antes de su muerte Ya está retirada En 1920 Retirada de la enseñanza Por menos Es una foto Pintoresca Por los guantes Y este gorro Seguramente Bueno En la terraza Mucho feliz Y probablemente Esto tenga que ver Con su propia Concepción De la ciencia Económica Tal como lo Escriben Las páginas Iniciales De su obra Más importante Dice ahí Se entiende Que la función De nuestra ciencia Es recoger Combinar Y analizar Los hechos económicos Aplicando Los conocimientos Adquiridos Acá falta una S Por medio De la observación Y la experiencia Y la determinación De los que han de ser Con toda probabilidad Los efectos inmediatos Y finales De los diversos Grupos de causas Y se entiende Que las leyes económicas Son manifestaciones De tendencias Expresadas En modo indicativo Y no preceptos Éticos De carácter Imperativo Fíjense aquí Cómo está De alguna manera Delimitando Los campos De lo que John Neville Keynes Al año siguiente Va a llamar Economía positiva Y economía normativa Como veremos Oportunadamente Conforme la opinión De Eke Luniever El método Marshalliano Descansa Esencialmente Sobre un refinado Sentido común Así La ciencia económica No es sino Una operación Del sentido común Refinado Por el análisis Y la razón Organizada O sea Primero el sentido común Después el análisis Y la racionalidad Aplicados al mismo Si bien era un hombre De formación matemática Y de hecho De los neoclásicos De las dos primeras generaciones Es el más competente Matemático De todos Tenía sus prevenciones Contra el uso Digamos Contra el uso excesivo De las matemáticas Porque pensaba Que esto Podía Llegar a generar Una especie De artificio O sea Convertirla En un juego De ingenio Sin conexión Con la realidad Entonces Tenía una especie De receta Sobre el uso De las matemáticas Que Bueno Bastante citada Que fue conocida Una vez Muerto Marshall Porque fue publicada En una selección De sus trabajos Editados dos años Después de su fallecimiento En una carta privada A Edgar Bowley Otro economista Que Cuando lean La era marshaliana Para ver que hay figuras Que Pertenecía Al círculo De Edgeworth Bowley De hecho Es el que Iba a decir Inventa No es la palabra Pero Es el primero En usar las curvas De indiferencia Antes que pareto En una parte De la carta Le decía Marshall A Bowley Estoy experimentando Un sentimiento Creciente En los últimos años De mi trabajo De que es Muy improbable Que un buen Teorema matemático Que trate Hipótesis Económicas Sea buena Economía Fíjense ustedes Estoy experimentando Un sentimiento Creciente De que es Muy improbable Que un buen Teorema matemático Que trate Hipótesis Económicas Sea buena Economía Y cada vez Me afianzo Más En estas Reglas Primero Usar la matemática Como lenguaje abreviado Más bien que como Instrumento de investigación Segundo Emplearla Hasta que se logren Resultados Tercero Traducir los textos Al inglés De las matemáticas Al inglés La lengua materna Cuarto Ilustrar los resultados Con ejemplos Que tengan importancia En la vida real Para ser más comprensible Lo que se intente explicar Cinco Quemarla Matemática Quemarla Directamente Bueno Por suerte No la quemó Y la relevó A un apéntice Seis Si se ha tenido éxito En cuatro Quemar tres Esto último Lo he hecho Con frecuencia Dice En esta carta Es decir La matemática En la visión Marshalliana Expresada en esta carta Que es del año 1906 Es decir Dos años antes De su jubilación O retiro Es una herramienta Una especie de auxiliar Pero no lo es todo Es útil Porque permite Simplificar Ilustrar Hacer demostraciones Pero nada más Bueno Keynes Que fue uno de los principales Biólafos de Marshall Ya que escribió Unas páginas Hermosísimas Sobre él Y también otra Sobre su esposa Mary Palais También escribió La necrológica De Mary Palais En 1944 Atribuye a Marshall Las siguientes ideas O aportaciones Genuinas Es decir Para Keynes Esto lo escriben En la necrológica Lo que vamos a enumerar Ahora Serían aportes propios De Marshall A la teoría económica Esta es la opinión De Keynes En 1924 La distinción Entre tasa De interés nominal Y real El método Encadenado Para formar Números índices El valor La intersección De la oferta Y la demanda La introducción Explícita Del elemento Tiempo Cuando Marshall Hace la distinción Que veremos Entre día de mercado Corto y largo plazo La idea Del excedente Del consumidor El concepto De elasticidad Etcétera Y uno Ve todo esto Y dice Ah Flauta Cuánto Quiso Este hombre Entonces Según Keynes Entonces Estas son las cosas Sobre las que nadie Podría decir Son de otra persona Sin embargo Schumpeter Que tiene una ambivalencia Con respecto a Marshall Porque Lo critica Y lo elogia Simultáneamente Dice En historias Del análisis Económico Lo siguiente Según lo que estimo Criterios ordinarios De la historiografía Científica El mérito Del redescubrimiento Del principio De la utilidad marginal Corresponde a Jimas El sistema De equilibrio general Incluyendo La teoría Del trueque Es de Vargas El principio De la sustitución Y la teoría De la productividad marginal Son de Fontione Las curvas De demanda Y oferta Y la teoría Estática Del monopolio Son de Cournot Igual que el concepto De elasticidad Precio Aunque no el término Cournot la denominaba De otra manera La renta Del consumidor Es decir El excedente Del consumidor Es noción De Dupuy Y también Es de él O de Fleming-Jenkin El método Diagramático De presentación Si esto Se hubiera entendido Siempre No habría que decir Nada más Lo mató Está diciendo Marshall Es importante Pero muchas De sus aportaciones No son originales De él Habían sido Demostradas antes Él les dio Digamos Una elegancia Y una claridad En la presentación Y tal vez Tal vez Una noción De cientificidad Que sus precursores A lo mejor No le habían dado Pero bueno Schumpeter Como buen alemán No se lleva Muy bien Con lo británico Pero bueno Esto que dice acá Es innegable La productividad Era de Fontiune Las cubas De demanda y oferta Era de Cournot El concepto De electricidad La renta Del consumidor De Dupuy Y Esto de Jenkins El método De gramática De presentación Si ustedes Leen el material Subido Del campo virtual Van a ver Que hay Una o dos Paginitas Donde Rodríguez Brown Economista argentino Realizado en España Un artículo Feroz Contra Marshall Contra lo que Él llama La estafa De la curva Marshalliana De demanda Dice no Esa curva No debería Chamarse Curva Marshalliana Debería ser La curva De Jenkins Que no Casualmente Era ingeniero Principios O principios De economía Es un texto De más de 900 páginas En su edición inglesa Que a la manera De las obras clásicas Está dividida en libros Como lo vimos A su rapidez Seis libros Siendo los dos primeros De carácter Instituto El libro Uno Tiene Por un lado Diría Schumpeter Una pretendida Historia económica Y una especie De historia Del pensamiento Económico Circunscrita Prácticamente Al ámbito británico El libro dos Tiene las nociones Fundamentales Que el autor Desarrollará Posteriormente Como riqueza Producción Consumo Trabajo Renta Y capital O sea Presenta las definiciones Sobre las cuales Después Trabajará El libro tres Habla de las necesidades De la utilidad Y de los consumidores Y de la curva De demanda El libro cuatro Habla de los agentes De la producción O sea Que está hablando De las empresas De la producción A corto Y a largo Plazo De la teoría De los costos Y de las curvas De oferta El libro quinto Habla de la teoría Del equilibrio De la demanda Y la oferta Aquí introduce La noción De equilibrio Parcial Y el libro sexto Habla de la teoría De la distribución Es obvio Que los aportes Fundamentales De Marshall Deberían buscarse En los últimos Dos libros El equilibrio Parcial Y la teoría De la distribución Ahora bien El libro quinto Tributa Digamos A los libros Precedentes Sobre todo Al libro tres Y al libro cuatro Bueno Ahora empezamos Con los temas Particulares A menos que tengan Preguntas Que puedan hacer En los altos Adelante ¿Siguen ahí? Seguimos acá ¿No hay preguntas Ni comentarios? No, no Por ahora no Bueno Seguimos entonces El punto De partida Marshalliano Como el punto De partida En general De los neoclásicos Es diferente Al de los clásicos Ese punto De partida Radica en los agentes O unidades económicas Ya sean Consumidores O productores El famoso Individualismo Metodológico Como lo van a llamar Los austríacos El supuesto Básico Al estudiar El comportamiento De los agentes Económicos Es que Estos actúan En forma Racional Lo cual Significa Que son Sujetos Maximizadores Nosotros decimos Un poquito Más concretamente Que maximizan Una variable Objetiva Ahora Esto no quiere decir Que ni Marshall Particularmente Pero Ni siquiera Los restantes Autor Neoclásicos Supusieron Que las personas Carecieran De otros Motivos Por ejemplo De motivos Altruistas Les pareció Simplemente Que bueno Que era una forma Razonable De establecer Un punto De partido Si las ciencias Morales Como ellos decían Estudiaban La conducta Humana La economía Estudiaba Un ámbito Particular De esta conducta Que tiene que ver Con la satisfacción De las necesidades Y a estos autores Les pareció Un supuesto Razonable Que nacía De la introspección Cosa que también Va a ser Caín Después Consideraron Suponer Que en el campo O ámbito Económico Los agentes Económicos Actuaban De esa forma Como individuos Racionales A los que Un poco Mejorativamente Se los considera Como calculistas Individuos Que están calculando Esta figura Del calculista Marsaliano Es muy Recurrente En la literatura Antimarsaliana Calculistas De utilidades Los consumidores O calculistas De beneficios Los consumidores Maximizadores Finalmente De una variable Objetiva ¿Qué es lo que Maximiza Cada uno? Bueno Ustedes lo saben Los consumidores Maximizan O intentan Maximizar La utilidad O satisfacción Derivada Del consumo O posesión De bienes Y los productores Intentan Maximizar El beneficio Derivado Del ofrecimiento De bienes Y servicios En los mercados En que Actúan Ahora Incidentalmente Recordemos Esto Que la utilidad Es una variable Subjetiva Y el beneficio Puede medirse Entonces El punto de partida No eran los consumidores Como un agregado Sino Un solo consumidor De alguna manera Representativo De todos ellos Como dicen hoy Los modelos De equilibrio General Dinámico Y estocástico El consumidor Representativo Y aquí es donde Ellos introducían La noción De demanda Que todavía Hoy Manejamos nosotros Y que rompía Con la tradición Clásica De la concepción De la misma Para los neoclásicos La demanda Hacía referencia A una relación Entre cantidades Y precios Y más que hablar De las cantidades Efectivamente demandadas Nos estábamos Refiriendo a Intenciones De demanda ¿Cuánto estaría Dispuesto a pagar Un consumidor Racional? Y aquí Marshall Introduce la noción De precios De demanda Por cierta cantidad De un bien Particular Entonces De esta manera Se elaboran Las famosas Tablas de demanda Donde tenemos Una lista De las cantidades Del bien X Para los distintos Precios de demanda Posibles Noten ustedes Que en la micro Moderna Uno dice ¿Cuánto estaría Dispuesto a comprar Un consumidor Para cada nivel De precios? Bueno, Marshall No se hace Esa pregunta La pregunta Que se hace Marshall Es diferente Es ¿Cuánto estaría Dispuesto a pagar Un consumidor Racional Por cierta cantidad De un bien Particular? Ahí introduce Entonces El precio De demanda Entendido Como el Máximo precio Que un consumidor Está dispuesto A pagar Para cada Cantidad Posible ¿Qué denotaba Una tabla De demanda Cualquiera? Bueno, una relación Inversa entre Precio de demanda Y cantidad Que podía representarse En un diagrama Esto es Parecía razonable Suponer que Un consumidor Racional Iba a estar Dispuesto A consumir Más unidades De un bien Cuando el precio De este Fuera inferior Y menos unidades Cuando el precio Fuera superior Y era posible Representar Diagramáticamente Eso Para un consumidor Individual De la forma Que indica La figura Que vemos En la siguiente Dada por ejemplo La cantidad 1 El precio De demanda Podría ser de 5 Pero para la cantidad 5 El precio De demanda Sería de 1 Disminible el precio Y aumentaba la cantidad Demandada Diríamos nosotros Ahora ¿Era posible Reconstruir Estas representaciones Tal como yo estoy hablando Bueno Esto y aquello O había que establecer Ciertos supuestos Adicionales O de comportamiento En otras palabras ¿Sería estable La curva de demanda Así construida O habría que considerar Lo que el propio Marshall Denominaba Causas perturbadoras Bueno Claro Todos lo saben Había que establecer Un supuesto Y allí Es donde podemos Considerar Marshall También Con ciertas Restricciones Como un precursor De la teoría De equilibrio general Porque lo anterior Era válido Si y solo si Establecíamos Una condición adicional Que nosotros llamamos La condición Que es Introducida por Marshall Y que quiere decir Manteniendo constante Todo lo demás Bueno Y así es como Marshall presenta La curva de demanda En una nota En la nota 3 Al pie de Una parte Del libro 3 Esta lista De demanda La tabla La llama lista Puede expresarse Siguiendo un sistema Que hoy Hoy 1890 Es utilizado Con frecuencia Por una curva Que pudiera llamarse Curva de demanda Tracemos una línea Horizontal OX Y otra vertical OY OX OY Y supongamos Que cada centímetro De la línea OX Representa 10 libras de T Ya hay cantidades Y cada centímetro De OY 40 peliques Fíjense El bien Que utiliza Marshall Hebras de T Un bien Que Se puede fraccionar Como yo quiera Digamos Lo cual De alguna manera Asegura La continuidad De la función De demanda Tema no menor Sobre que Marshall Se daba cuenta Porque era Matemático Y Un bien Que tenía Una escasa incidencia En el presupuesto Porque podía Pagarse en peniques La libra Era La unidad monetaria Era libres Libras, peniques Sin chelines No recuerdo La equivalencia Pero En el campo Están puestas El material Teórico Bueno Entonces dice Estando M1 Sobre OX M1 Sería acá Y trazándose Verticalmente M1 P1 M1 P1 Desde M1 Y así sucesivamente Luego P1 Etcétera Son puntos De la curva De la demanda Del T De dicha persona O como podemos También decir Puntos de demanda Si pudiésemos Encontrar De la misma manera Puntos de demanda Para cualquier cantidad Posible de T ¿Ven? Puntos de demanda Para cualquier cantidad Posible de T Llegaríamos a obtener La curva Total continua De De prima Como se muestra En la figura Esta explicación De la lista Y curva de la demanda Es provisional Diversas dificultades Relacionadas con ellas Se explicarán En el capítulo quinto Esto lo pone En casi todas las notas Va postergando Las dificultades Que se presentan Adicionalmente Para el futuro La relación O la ley De la demanda Se cumple Manteniendo Todo lo demás Constante Como ustedes ya saben ¿Qué significa Mantener lo demás Constante? Significa suponer Que hay otro conjunto De elementos presentes Que no cambian Durante el periodo De análisis Las posibles causas De causas perturbadoras Marshallianas Los precios De otros bienes Por ejemplo Los gustos O preferencias Del consumidor Y la renta Del mismo Este último punto La renta Es importante Porque Marshall No especificó En su texto Si está hablando De la renta real O de la renta monetaria Que de oscura La cuestión Cuando veamos El tema Del excedente Del consumidor Veremos que Esa distinción No es menor Ya que resultará Muy importante Saber de qué tipo De renta Estamos hablando Porque teóricamente Si estamos hablando De la renta real Cada vez que baja El precio Del bien considerado Está aumentando Nuestra renta real Lo cual nos obligaría A incluir Un artificio adicional O dos Suponer algún tipo De incremento Digamos infinitesimal O por eso Marshall utilizaba El cálculo De lo que le llamaba Un poco generosamente La matemática De los pequeños incrementos Y suponer Que el bien en cuestión El que se estaba analizando Era un bien Cuya participación En la canasta De bienes Del consumidor Era pequeña Con lo cual Ya no importaba Tanto la diferencia Entre renta real Y renta monetaria Porque no lo afectaba En grado importante Fíjense ustedes Uno cree que la curva De demanda Es perfecta Bueno Tiene Todas estas Dificultades Esto significaba Romper por completo Con la tradición clásica ¿Por qué? Porque para los clásicos No importaban Los gustos De los consumidores Ellos suponían Que los gustos De los consumidores O de la mayor parte De los mismos Iban a permanecer Relativamente constantes A lo largo del tiempo En grueso De los consumidores Se identificaba En el imaginario clásico Con la clase trabajadora Recuerden Incidentemente Que los clásicos Hablan de clases Y no de agentes O sea La idea sería Más o menos esta Bueno Cualquier cosa Que se produzca Va a ser Absorbida Por el mercado Entonces Si la determinación De los precios Pasa a ser El problema fundamental De la economía Este instrumento Analítico La curva de demanda Es indispensable Para ello Ahora El punto de partida Ya lo dijimos Es el consumidor individual Sin embargo Un consumidor individual No determina precios Es decir Carece de poder del mercado Por lo tanto Tiene que haber Alguna manera Que nos permita Pasar de una curva De demanda Del consumidor individual A la curva De demanda Del mercado Para el bien Que queramos considerar El instrumento Es la agregación La curva De demanda Del mercado No es otra cosa Que la sumatoria Horizontal De las curvas De demanda Individuales O si están Construidas En forma de tablas La sumatoria De las cantidades Que surgen De estas Para cada nivel De precio De demanda Posible Eso también Es un concepto Marshali Ahora Como hemos visto En el gráfico Hecho por el propio Marshali Como todos sabemos Por qué La curva de demanda Tiene pendiente negativa Por qué tiene Esa pendiente negativa Por qué existe La ley de la demanda Por qué hay Relación inversa Entre precios Y cantidades En qué principio Descansaba esto A los neoclásicos Los llamamos Marginalistas Por lo tanto Esta idea Tiene que descansar En lo que después Se va a llamar El principio De la utilidad marginal Recuerden que Esa denominación Se la va a dar Fonviser Cuando estudiamos Allivos Dibujamos Si se acuerdan La curva De utilidad total Y de utilidad marginal Haciendo presidencia De la forma En que contemporáneamente Dibujamos Ambas Finalmente El basamento De la curva de demanda Es la teoría De la utilidad Tal como ustedes La estudiaron En los cursos De microeconomía Conforme aumenta La cantidad poseída O demandada De bien Por el consumidor Su utilidad total Se incrementa Es cierto Pero cada vez menos Indicando esto Por la curva De utilidad marginal Que es dependiente Negativa Es decir que Depresidente Por lo tanto Si es cierto Que el bien Le proporciona Cada vez menos Utilidad Al individuo ¿Qué deberíamos Hacer para instarlo A que siga Consumiendo? ¿A qué voy a comprar Un bien O una dosis adicional De este bien Que me produce Menos utilidad Que antes? Bueno La respuesta es clara Bajar el precio Después se efectúan Los ejercicios Donde Derivando tanto Con la teoría De la utilidad Cardinal Como la de la utilidad Ordinal En ambos casos Nos dan Que la curva de demanda Resultante Tiene pendiente Negativo El gráfico adjunto Que vamos a mostrar Ahora No fue hecho Nunca por Marshall Pero estaría implícito En su forma De razonar Ya que continúa De alguna manera Con la argumentación De Chiffons Para su construcción Y siguiendo un poco Lo que sugiere Blau En su texto Prescindimos de considerar Los efectos Precio y sustitución Derivados de un cambio De precio En el bien Así representado Lo cual configuraría Una de esas complicaciones Adicionales A las que se refiere Marshall Ahí tenemos Tres curvas Tres gráficos ¿Cómo se dice? Correlacionados verticalmente Por lo tanto Esta cantidad Es la misma Para los tres Aquí tenemos La utilidad total Y la utilidad marginal Hasta aquí llegó Givos Y aquí tenemos La curva de precio De demanda Los puntos A A' y A' Son homólogos Así como los puntos B' Y B' Son homólogos Los ayudantes De introducción a la economía En vez de decir B' Dicen B' La verdad que no sé Por qué Dios surgió eso Esta es la curva de utilidad Tal como la dibujó Givos Digamos No como se dibuja Contemporáneamente O sea que La utilidad marginal No tiene ningún tramo Creciente Sino que comienza a decrecer Y se hace negativa Después de alcanzar El punto de saciedad Al pasar De la cantidad Sub cero A la cantidad Sub uno La utilidad total aumenta Pero la utilidad marginal Disminuye Esta dosis Proporciona menos Entonces la única forma De impulsar al individuo A que compre Esta cantidad Es Aceptando un precio menor Aquí tenemos Entonces El precio de demanda Depende de la cantidad Y por eso la gráfica Tiene Estos nombres En los ejes A la inversa De lo que postulaba Barber 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 dice Por ejemplo Podría esperarse Que con cada nueva unidad El aumento En la satisfacción total Es decir La utilidad adicional O marginal Disminuiría El consumidor racional Por lo tanto Estaría de este modo Dispuesto a pagar menos Por la última unidad Que por las anteriores Y sería necesaria Una reducción En el precio Para inducirle A comprar más El consumidor racional Bajo el supuesto Que teris paribus Se cumple tanto Para la demanda individual Perdón El supuesto Que teris paribus Se cumple tanto Para la demanda individual Como para la demanda Del mercado Si no Ninguna de estas Dos curvas Serían estables Y como dijimos antes La construcción De la demanda Del mercado Es a partir De la agregación De las demandas Individuales Ahora bien Marshall enuncia Explícitamente En el apéndice Matemático De los principios De economía El principio Equimarginal Al que Yigos No había llegado Como vimos Oportunamente Este estudiaba Primero un bien Después un bien Con dos usos Alternativos Y finalmente Dos bienes Pero que tenían El mismo precio Como lo que Va a trabajar También en su teoría Del intercambio Pero no llegó A deducir El principio Equimarginal O lo que hoy Llamamos La ley De las utilidades Marginales Ponderadas Porque todo está Muy bien Cuando estudiamos Por ejemplo El bien té Como lo dijimos Pero en la vida real No todos los bienes Serían como este Recuerden ustedes Que la preocupación De Marshall Era establecer Una teoría Y después acercarla Lo más posible A lo empírico Entonces en la vida real El consumidor No consumía Un solo tipo De bien El té Por ejemplo Sino que consumía Una canasta O cesta De bienes Por lo tanto Se le planteaba Un problema ¿Cómo asignaba O distribuía Su renta O presupuesto Entre ese conjunto De bienes? ¿Cómo asignaba Racionalmente? Si el consumidor Enfrenta N bienes La forma racional De hacerla Lo sabemos Es Que la utilidad Marginal del bien Uno Sobre el precio Del bien uno Debe ser igual A la utilidad Marginal del bien dos Sobre el precio Del bien dos Etcétera Y debe ser igual A la utilidad Marginal del bien N Dividido por el precio Del bien En símbolos Esta condición Tan conocida Por ustedes Esto sería válido Para cualquier cantidad De bienes Dándole Un valor a él Este es el consumidor Que se encuentra En equilibrio Desde el punto de vista Racional Y ese es el postulado Y ese es el postulado Que formula Marshall Ahora ¿Por qué está en equilibrio? Porque si fuera posible Obtener mayor utilidad De alguno de los bienes Que forman su canasta Inmediatamente Dedicaría una parte Adicional de su renta A ese bien Quitándola de otro Si es que es racional Entonces no estaría En una situación De equilibrio Sino de desequilibrio Porque si es racional Dice Marshall Quiere maximizar Su utilidad Entonces Esta condición Se cumpliría En los términos Marshallianos Cuando la utilidad Que nos da El último Chelín Gastado en un bien Sea igual A la utilidad Que nos reporta El último Chelín Gastado en el otro bien Suponiendo un modelo Con dos bienes O si fuera con N Esto se puede generalizar El Chelín Es más chiquito Que el penique Caso contrario Reasignaría Permanentemente Su gasto A la búsqueda De ese equilibrio De máxima El último término De la igualdad Precedente Es lo que Marshall Denomina Utilidad marginal Del dinero Aquí está Lo cual En opinión De Blau Es una frase Confusa Porque lo que Tenía en mente Marshall No era La utilidad Marginal De acervo De dinero De un individuo Sino La utilidad Marginal De un flujo De ingreso Monetario A ese respecto El autor holandés Propone sustituir La expresión Por utilidad Marginal De los gastos Monetarios En general A mí siempre Me hizo ruido Esta idea De la utilidad Marginal Del dinero Porque considero Que no es Igual para Todos los individuos De esta forma Blau Enuncia O puede enunciar La regla Marginal Para el equilibrio Del consumidor En las tres siguientes Formas equivalentes Esto no es Marshall Sino es Blau Reinterpretando A Marshall El consumidor Maximiza Sus satisfacciones O utilidades Cuatro Primero Igual a las utilidades Marginales Ponderadas De todos los bienes Es decir La utilidad marginal De cada bien Ponderada por su presa Que sería la fórmula La fórmula De la filmina anterior Igual a la razón De las utilidades Marginales A la razón De los precios O tasa marginal De sustitución Del mercado Válida Solo para los bienes Correspondiente Para cada par De bienes Consumidos Esto surge Del enfoque ordinal El cociente De utilidades marginales Es igual al cociente Entre los precios De estos bienes Bueno Se puede pasar Del enfoque ordinal Al cardinal Seguramente Ustedes lo hicieron En las clases De microeconomía Y tercero Igual a la utilidad marginal De un peso O unidad monetaria Equivalente De cada bien Comprado A los precios Dados del mercado Es decir Igual a la utilidad Marginal De los pesos O unidades monetarias Equivalentes Gastados En todos los mercados Aquí Introduce esa idea Del flujo De gasto monetario Una vez que El individuo Alcanza la posición De máxima utilidad Si aceptamos Todos los supuestos De comportamiento Racional Y calculista De este consumidor Sería posible También maximizar Su utilidad Dada las restricciones Como explica La teoría ordinal ¿Cuáles son Estas restricciones? Bueno Los precios A los que se enfrenta Que él no puede Controlar No solo el precio Del bien Sino los precios De los otros bienes Y la renta O restricción presupuestaria ¿Qué cosas Producen satisfacción U utilidad? Aquí Marshall Rompe Con la tradición clásica ¿Por qué? Para los clásicos La producción De valor Venía a través De algo material Tangible Y visible Como era el trabajo Tanto para los clásicos Como para Marx Y recordarán ustedes Que con Smith La producción Era producción De bienes tangibles Dado que él dividía El trabajo En productivo E improductivo Según que produjera Un tipo de bien Tangibles U otros Inmateriales Respectivamente Con lo cual La actividad De los clérigos Filósofos Abogados Del mismo rey Etcétera No era para nada Productiva Lo cual Para la teoría neoclásica Es un error Toda vez que Este conjunto De individuos Producen servicios Si son rentados Por una comunidad Quiere decir Que algunos Están dispuestos A pagar un precio Antes que verse Privado De dichos servicios Entonces Para los neoclásicos La producción No es tanto La producción De bienes Tangibles Como la producción De satisfacciones Para esos autores Producir Es producir Satisfacciones O utilidad Y así lo dice Claramente Marshall En su obra De alguna manera Emulando Lo que decía Jean-Baptiste El autor francés Los hombres Dice No pueden crear Cosas materiales En el ámbito Moral y mental Si pueden crear Nuevas ideas Pero cuando se dice Que crean Cosas materiales En realidad Solo producen Utilidades O en otras palabras Sus esfuerzos Y sacrificios Tienen como resultado Cambiar la forma U ordenamiento De la materia Para adaptarla Mejor a la satisfacción De sus necesidades Se dice a veces Que los comerciantes No producen Que mientras El lebanista Produce muebles El comerciante En muebles Vende simplemente Lo que ya está Producido Pero no hay Fundamento científico Dice Marshall Para esta distinción Ambos producen Utilidades Y ninguno De los dos Puede hacer Más que eso Por lo tanto Si producir Es producir Utilidad La distinción Entre trabajo Productivo E improductivo Dejaba de tener sentido La distinción De mí Y agrega Marshall Podemos definir Al trabajo Como el esfuerzo De la mente O del cuerpo Soportado Parcial o totalmente Con un fin distinto Del propio placer Derivado directamente Del trabajo Y si tuviéramos Que empezar de nuevo Lo mejor sería Considerar Todo el trabajo Como productivo Todo el trabajo Como productivo A excepción De aquel Que no promoviera El fin Hacia el que estaba Dirigido Y no produjera Por ello Utilidad Todo el trabajo Como productivo Todo trabajo Es productivo Porque está orientado Al mercado Diríamos ahora Y añade utilidad Faltaría añadir Esta condición De que el mercado Le impone Un precio O tarifa A ese trabajo Por eso No hay profesiones Que tienen Un precio Alto Y otras Por eso Hay profesiones Que tienen Un precio Alto Y otras Que no Y hay profesiones Que han tenido En el pasado Precio alto Y ahora No lo tienen Y otras Que lo tendrán En el futuro El mercado Será el que Decidirá Finalmente Cómo se Valoriza El trabajo Los clásicos Los clásicos Habían ignorado El papel De la demanda En la determinación Del valor O del precio Ellos hablaban Del precio Natural Y del precio Del mercado Siendo el primero De ellos El valor real De un bien Que se formaba Por la suma De los costos Necesarios Para producir Tal bien En Smith Era por la suma De salario Beneficio Y renta Y en Ricardo Era solo Salario Y beneficio Ya que la renta No formaba Parte del precio En otros términos Lo que los clásicos Decían Es que era La oferta La que finalmente Determinaba El precio Natural De los bienes Los primeros Neoclásicos Según Barber Reaccionaban En forma extremista Por ejemplo Jevons Decía que solamente La utilidad Era la que Determinaba El precio Como vimos Claro Porque trabajaba Con oferta fija Pero Marshall De algún modo Restituye El equilibrio Tan importante Como la demanda En la determinación Del precio De los bienes Será la oferta Vamos a Estudiaremos La oferta ahora A menos que Haya algún comentario O pregunta Que tengan que hacer ¿Seguimos? 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 Sí Seguimos Bueno Marshall introduce En el aspecto productivo Un concepto Muy citado En la literatura económica El de Empresa representativa El concepto De consumidor Representativo No lo introduce Marshall Pero sí Introduce El concepto De empresa Representativa Que él mismo Se ocupa De definir En los principios Nuestra empresa Representativa Debe ser Una que haya Tenido una vida Bastante larga Y un éxito Regularmente Grande Que esté Dirigida Con habilidad Normal Y que tenga Acceso corriente A las economías Externa E interna Que definiremos Después Que pertenecen A dicho volumen Total de producción Teniendo en cuenta La clase De bienes Producidos Las condiciones Del mercado Y el medio ambiente Económico En general Aunque Blau Por ejemplo Defiende La utilización Del concepto Termina Concluyendo Que el mismo Es una Abstracción Importante Tener presente Este No es un Promedio aritmético No es una Mediana Ni siquiera Una empresa No es representativa Respecto al tamaño Sino respecto A los costos medios Y esto Si es importante Porque dada Una estructura Semejante De costos medios Para estas empresas Y enfrentando Un precio Exógenamente Determinado Es posible Determinar Un margen De beneficio Común Para cada Sector Económico Es una Empresa Tomadora De precios En una Industria Y además Es típicamente Manufacturera Como expone El mismo Marshall Y además Está sujeta A una teoría Biologista Del ciclo vital De las empresas Que el propio Autor Expone En su obra Vamos por partes Primero Una empresa Es una unidad Productiva De lo que fuere Y una industria En el sentido Marsaliano Es un agrupamiento De empresas Homogénicas Que producen El mismo bien O servicio Ahora En el caso Marsaliano Trabaja con Está bien Segunda revolución Industrial Empresas Típicamente Manufactureras Pero además Está sujeta Además de todas Las condiciones Que hemos Mencionado Próximamente A una especie De teoría Del ciclo vital De las empresas Que el propio Autor Expone Hay una Analogía Biologista Entre los seres vivientes Y las empresas Para Marsal Las empresas Tienen un nacimiento Un crecimiento Un auge Una decadencia Y finalmente Mueven Esto es lo que Impide entonces Que los mercados Concentrados Monopolio Y oligopolio Duren mucho tiempo Ya sé Es algo Que nos parece Pueril Pero bueno Esa es la forma Que tiene Marsal De explicar Al menos Hasta la octava edición Porque Contra toda la evidencia Digamos De la gran Concentración Que había En su momento Los mercados Competitivos O en el otro extremo Los monopolios Puros Serían Los Exponentes De Los mercados Que había Que estudiar Es una empresa Que adquiere Gran poder Bueno Está sujeta A este ciclo vital Y por lo tanto Desaparecerá Bueno Esta Concepción Marsaliana No No Digamos Fue refutada Por la realidad ¿Cómo enfocaba Marsal la oferta O producción de bienes Y cómo establecíamos Que la oferta Tenía pendiente Positiva O sea Que era creciente Bien Es razonable Suponer Que el productor Que lleva sus bienes O productos Al mercado En la medida En que incrementa La producción De los mismos ¿Qué le sucede? Sino que debe Aumentar sus costos Como decimos Nosotros Contemporáneamente ¿Por qué crece El costo marginal? O el costo De una unidad adicional? Bueno Porque la disminución Del costo medio fijo Es mucho más Que compensada Por el aumento Del costo medio variable Derivado del incremento De la producción En mercados Competitivos Lo cual nos lleva A que detrás De esto Hay una teoría De la producción Estamos suponiendo Una economía Con factores fijos Y factores variables Los primeros Permanecen constantes Al menos En el corto plazo Mientras que Los segundos Van creciendo Conforme se incrementa La producción Y además Está operando La ley De los rendimientos Marginales físicos De crecientes Veamos Como presenta El propio Marshall La curva de oferta De la empresa Representativa En función De los costos De producción Haciéndolo también En una nota Al pie de página La curva de oferta La curva de oferta